Escúchame mi amor Mi amor tú ves a mí Ay tú vos que ves a mí, yo te amé Mi amor tú ves a mí, yo te amé Mi amor tú ves a mí, yo te amé Mi amor tú ves a mí Dime si tú quieres mi corazón Escúchame mi sentir, ve te sabes que yo te Mi amor tú ves a mí eram tú y por qué sobre bom Yo te amo, yo te amo ¿No me enamoraste de mí? Réjame por ti mi dolor Recuerda de ti mi amor cómo me enamoraron Como una fiesta de suerte, una soledad Mi amor, tú eres padre Haré tu corazón y me sabe a qué ver Mi única desnucha a mí y no olvides de mí sin ti Mi amor, tú eres padre Dime si tú quieres mi corazón Escucha mi suspira y besa de lo que yo te quiero Mi amor, mi amor Mi amor, tú eres padre Haré tu corazón y me sabe a qué ver Mi única desnucha a mí y no olvides de mí sin ti Mi amor, tú eres padre Dime si tú quieres mi corazón Escucha mi suspira y besa de lo que yo te quiero No olvides de mí, no olvides de mí, no olvides de mí